No debemos limitar el poder de Dios, porque Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Es bueno alabarle. Pero, ¿qué pasa con aquellos momentos en los que no todo está bien? En esos momentos cuando nos sentimos frágiles. En esos momentos cuando nos sentimos enfermos. Dios, quizás si te han dicho que tienes un cáncer, no lo sé, o alguna enfermedad difícil. Si tal vez cuando miras la realidad de tu hogar ves que la situación no es la mejor, que un día decidiste apartarte de tu esposo o de tu esposa. Y que por ello los hijos sufren. ¿O qué pasa cuando miras los números y ves que no llega a fin de mes? ¿Qué es el shock? En los momentos más difíciles de la vida, quizás no es tan fácil alabar a Dios. Pero es lo que el Señor hoy quiere pedirnos. Quiere decirnos que en esos momentos difíciles podamos reconocernos necesitados, necesitados de su presencia. Y alabarle en esos momentos, porque cada vez que le alabamos en medio del dolor, Dios se manifiesta de manera muy hermosa. Hoy vengo a ti, cansado y destrozado, para que tú sanes todas las heridas de mi corazón. Te confieso que en mi mente ha dudado, ya no tengo fuerzas, por eso me postro ante ti, Señor. Hoy levanto mis manos al cielo. Y mis ojos elevó hacia ti. Te alabaré aunque me falte todo. Te alabaré en medio de las pruebas. Te alabaré aunque me falte el aire o sin respirar. Te alabaré con mis manos en alto. Te alabaré en medio de mi llanto. Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad. Yo te alabaré. Hoy vengo a ti, cansado y destrozado, para que tú sanes todas las heridas de mi corazón. Te alabaré. 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 Elevo hacia ti Te alabaré aunque me falte todo Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré aunque me falte el aire Sin respirar Te alabaré con mis manos en alto Te alabaré en medio de mi llanto Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad Yo te alabaré Y ahora como un tercer y último signo Ante la presencia del Señor Yo quiero pedirte Que si sientes la necesidad Hoy de acercarte al Señor Quizás como esa necesidad que sintió mi padre De acercarse De arrodillarse ante Él Y decirle Señor te necesito Quiero que me des vida para ver Crecer a mis hijos Al igual que esa necesidad que tuvo mi padre Yo sé que aquí hay muchos corazones Que en este momento se sienten muy necesitados del Señor Por cualquier situación Te alabaré aquí a su presencia Te postres ante Él Como signo de necesidad Dice el Señor que todo aquel que se humilla ante Él Será enaltecido Si tú tienes una necesidad en particular Y que hoy quieres presentarla al Señor Acércate como esa mujer Que tenía un flujo de sangre Por muchos años Y que intentó buscar solución A su problema Malgastó todo lo que tenía Y nunca tuvo solución Pero dice que Escuchó que Jesús iba pasando por el lugar Y se acercó a Él Y pensó que si tan solo Tocaba el borde de su manto Quedaría sana Hubo un acto de fe De parte de esa mujer Se acercó al Señor Hoy te acercas al Señor Y cuando nos acercamos al Señor Él hace cosas muy hermosas Y mira al Señor Mira a Jesús Cuando esta mujer Tocó el borde del manto Del Señor Dice La palabra de Dios Que al instante El flujo de sangre Se detuvo Y el Señor Y el Señor preguntó ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le decían Señor ¿Pero cómo pregunta ¿Quién te ha tocado? ¿Acaso no ves La multitud que te rodea? Y el Señor De nuevo Preguntó ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Cuando tú y yo Hacer que lo que es imposible Para nosotros Se haga posible Aprovecha en este momento Allí en silencio De presentarle al Señor Tu necesidad O como un acto también De solidaridad Preséntale al Señor También la necesidad De aquella persona Que conoces Que está padeciendo Algún problema Lo que fuere Preséntaselo a Él también Y dile Señor Yo quiero alabarte Jesús Yo quiero adorarte Aún en medio De este problema Aún en medio De esta enfermedad Aún en medio De este dolor Te alabaré Aunque me falte todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Sin respirar Te alabaré Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Yo te alabaré Yo te alabaré En nombre De varias personas Que son venezolanas También En nombre De un país Que ahora mismo Está luchando Hoy 6 de abril Que se encuentra En las calles Y está siendo reprimida Jóvenes Asesinados Mujeres Niños Maltratados Quiero pedirles Que nos unamos Y elevemos En este momento Una oración Por nuestra nación Por Venezuela Por el dolor Que viven día a día Los Los venezolanos Por nuestra familia Que aún sigue allí Que no sabemos Cómo están Si tienen Para comer Si tienen Medicamentos Yo quiero pedirles Que Que en solidaridad A todo el pueblo De Venezuela Hoy tú puedas Unir la mano Del que tienes A tu lado Y que podamos Hacer una oración Por mi país Por Venezuela Para que reine La paz Para que reine El amor Y que De una vez Por todas El odio Se vaya La guerra Se vaya Toda discordia Todo sufrimiento Todo dolor Y que de una vez Por todas Reine Jesús En nuestra nación Reine La paz Reine El amor Te alabaré Aunque me falte El aire Sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agonfiado En la tempestad Yo te alabaré Yo te alabaré Que te alabaré De la paz Que te alabaré Que te alabaré De sangre Que experimentemos Constantemente Nosotros En el punto de De la nación Tu iglesia Reina Siglo Amén Amén Y agonfiado Agonfiado En el punto de Bien. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea el Espíritu Santo. 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 Bendito sea su santa y inmaculada. Bendito sea su santa y inmaculada. Bendito sea su Dios. Bendito sea su gloriosa. Bendito sea el nombre de María Virgen Madre Bendito sea el nombre de María Virgen Madre Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Un fuerte aplauso para Jesús Aplausos Aplausos